¡Qué lindo gesto, Nairo! El del pequeño después de este esfuerzo, ¿ah? Sí, es bonito ver toda la afición. Eso, pues, me emociona a uno, ¿no? Bueno, ya hemos llegado un día de mucho peligro, mucho estrés. ¡Muy bien, Nairo! ¡Para que conoces a Nairo! ¡Campio! ¡Campio! ¡Para que conoces! Campeón, ¿cómo estás? ¡Buenas tardes! ¡Campio! ¡Buenas tardes! ¡Y muchas gracias! ¡Legal es tu corazón! ¡Dani! ¡Dani! ¡No, no, 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 no! ¡Quítale! Nairo Él es Nairo, hijo Nairo Es un casco Él es Nairo Dani, ¿cómo estás? Tienes que tener fuerza, campeón Mucha fuerza, ¿bueno? ¿Estás hablando con el campeón, papito? Con el campeón, con Nairo Los papitos te quieren ver crecer fuerte Tienes que crecer muy fuerte Ser un campeón también ¿Vale? Si no lo toca Lo toca bien, no ¿Vale? ¿Vale la pena? No, no me le va Tenía que juzgamos desde mucho Mucho tiempo Gracias Ahí está con Nairo, papito Ahí estás con Nairo Estás con Nairo Oye, mi amor Papi, Nairo te está hablando Nairo te está hablando, papito Nairo te está hablando Ahí te estás cogiendo Él es Nairo, mi amor Bueno, papá Mira, te voy a dejar mis guantes Ay, está lindo Mira, papito Lo que te van a dar Lo guarden en Nairo, papito Porque, ¿no recuerdes? Ay Lo guardes Te voy a regalar Ay, qué lindo Te hay mucha fortaleza Bueno No lo sé No lo sé No lo sé Guárdalo Lo vas a guardar Te lo está regalando Nairo No, perdón No está suerte Muchas gracias No, señor Con todo gusto Muchísimas gracias Es que está nervioso Toca la cicla de Nairo Ahí está en la cicla Mira, mira, la cicla de Nairo Es que la cicla de Nairo Toca la ruta Yo voy a dejar mi botellita Para que Ay Miren, qué bien Eso siempre lo grababa Esto te va a dar Mucho ¿Qué es la cicla? La cicla de Nairo La cicla de Nairo Muchísimas gracias Para que lo escuche Él está pendiente De